Jaime, ¿tenemos que conectar eso, no? No, por ahora no, porque tengo una batería hasta que... ¿Supiste que murió Marcelino, verdad? Sí, hombre, si al primero que me lo informaron fue a mí, porque Manolín Collazo me llamó y me dijo, mira, yo eso hace como una semana, me dijo, yo estaba tratando de comunicarme con Mariano, pero no pude entrar y quiero darte la noticia, la primicia a ti para que el domingo lo digas en el programa y fíjate y ya él... ¿El fe hizo el domingo? No, el domingo fue. El domingo 30. ¿El domingo fue que fe hizo? Si tú quieres, mira, podemos aprovechar y nos entrevista a los dos aquí porque él me conoce a mí de... Ah, bueno, esto. ¿Y eso puede ser junto a las fotografías? Puede ser lo que tú quieras. Él me conoce a mí desde que yo empecé con el trigo murciano. Hay un conmigo de Rafael Hernández que es bonito. Sí, vamos. Usted empezó conmigo en la hora del volante. Y Jael, y Neyo Peña, y el chiquitín de... ¿Cómo se llama? De los murcianos. Máximo. Máximo. Máximo Torres. Toda esa gente, muchachos... Ay, mira. Ajá. Wow. ¿Esto es Mariano? Sí, Mariano. ¿Esto fue el...? Eso fue cuando salimos en la revista Bea, que le pusieron en la portada a los tres grandes de Puerto Rico, Riverita, Mamera y Altam. Esto era cuando yo transmitía por WAPE el baloncesto. Era este. ¿Cuántos casi hay aquí, no? Esto está todo tirado aquí porque... ¿Qué discoteca tú tienes aquí, chico? Mira, aquí están todos los discos de Arsenio. Todo lo que tú has hecho está ahí en el disco de 28. ¿Entiendes? Estoy seguro que tú no tienes un disco que se llama... Me estoy comiendo un cable. ¿De Arsenio? De Arsenio. Ah, que me dijiste, ¿no? Que yo te dije. Pues sí. Ese no lo tiene. Yo no lo tengo. Y por el otro lado tiene mi primer cariño. Ah, sí, yo lo tengo. ¿Lo tienes? Oye, ahora es que me viene a saludar y a pedir la bendición. Y hace una semana que está ahí. Yo vengo, yo vengo ya mismo. Ok. ¿Jaime, tú irás? Sí. ¿Aquí? No, ya. Jehová se murió, le cambió la letra a, ¿cómo se llama? Al número aquel, este, la vida es un sueño. Sí, es un sueño. Él le cambió la letra. No, porque él cuando, fíjate, cuando él se metió a testigos de Jehová, él hizo una segunda letra. Pues la que yo te digo, que tú eres el que canta ahí. Entonces se grabó el número ese, que el número se titula La Verdad. Sí, La Verdad, yo lo tengo ahí. Creyendo que la vida era un sueño, pues que yo escribí esa canción. ¿Y tú eres el que canta ahí? Claro, chico. Oye, ¿y bien qué le quedó? Echazo, ese número quedó perfecto. Pero que, no sé, cuando él cambió de religión, pues todas las cosas se le atrasaron. Y yo no sé, y siguió. Tú sabes que Arsenio, este, yo lo traje aquí a esta casa, cuando yo vivía con la mujer mía aquí, el comedor era este, y aquí almorzó conmigo. Sí. Y entonces me dijo, mira, Riberita, cógete brillante y llévaselo al Baby Ortiz, que es mi gran amigo de Nueva York, que vivía aquí, a ver si me lo empeña. Yo fui a empeñarle ese brillante, ¿oíste? Arsenio hizo sus trampitas antes de morir. Se llevó unos cuantos chavos de aquí para regresar y no regresó. Bueno, incluso sabes. Éramos y eran amigos, yo lo admiraba desde que yo tenía nueve años, que yo veía el programa por mil diez en La Habana. La Habana. Yo lo veía a las cinco y cuarto de la tarde aquí en Puerto Rico, y siempre, siempre a las cinco y cuarto, donde quiera que yo estuviera, iba y me sentaba en la sala. En casa había un radio filco, bien grande, que tú lo ponías en onda corta y todas esas estaciones de Cuba se escuchaban perfecto. Pues es bueno que tú sepas, mira, cuando él, él se fue para Los Ángeles en el año sesenta y ocho. Sí. Sesenta y ocho. Murió en diciembre treinta y uno del setenta. Del setenta. ¿Verdad? Sí. Entonces, tres meses antes de que él murió, él vino a Nueva York. Vino a ensayar, me llamó porque íbamos a hacer una grabación. Entonces, empezamos a ensayar, a ver los números y qué sé yo, y me dice, tengo que ir a Los Ángeles a tocar una fiesta que tengo por allá, y en enero, regreso para que hagamos la grabación. Y entonces, en enero lo traen, pero ya difunto. Sí. Así fue la cosa. Así fue la historia. Y él murió un treinta de diciembre en Los Ángeles. Sí, por eso, porque le dio un, le dio un, ¿cómo se llama? Un infarto. Un ataque cerebral de eso. Él era diabético. Era, y entonces hacía. Y le gustaba mucho la vistagacha. La vistagacha y el chilindrón de chivo. Y ya tú sabes, entonces en esas navidades, él comió muchísimos pasteles y muchísimos arroz con frijoles negros y qué sé yo. Y esas dominicanas que cocinan tan rico. Y él no comía poquito. Sí. Él no comía poquito. Eso era, ya tú sabes, cantidad. Dice Cándido que estuvo con él, que Arsenio era demasiado goloso para las mujeres. Bueno. Que tú sabes lo que te quiero decir, que era demasiado de vivo. Oh, sí. Cuántas veces. Perdonando que tú estás grabando, pero no te puedo decir muchas cosas que me dio Cándido. Pero te voy a hacer, te voy a hacer un, un, una anécdota de Arsenio. Que Dios lo tenga en paz y gloria, ¿verdad? Un día, él me dice a mí, mira, te voy a invitar a comer un, un azopado de gallo. Que no. Un azopado de gallo. Lo hacen, con los gallos, eso que hacen los santeros. Porque era medio santero también. Bueno, para ti en el cuento, chico, este, eso era una novia que él tenía por allá, por el Bronx. Y yo fui con él y fue él, hermano mío, que para descanse. Y empezamos allí a tocar y a cantar y qué sé yo. Y entonces a la hora de la comida, pues la, la, la novia de Arsenio dice, bueno, vengan a la mesa, vamos a comer. Y resulta ser que, tú sabes, como Arsenio no veía, él empezó a comer así y metía la cuchara. Y entonces, así, así, miraba para el lado. Y decía, oye, ¿qué es esto, chico? Y la, 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 la sopa era de hueso de jamón. Y yo le digo, chico, ¿qué embarcada te andaba? Arsenio era descarado, chico. Y le pasaban muchas cosas, tú sabes. Mira, donde, te grabaron, para qué compañía allá, para, al Sony, pues. No, Arsenio grabó cuando terminó el contrato con la, la RSA Víctor. Después, él siguió grabando con muchísimas compañías. Porque ya él, cuando terminó el contrato con la RSA Víctor, ya él no quería filmar con nadie. Es Teddy, tú sabes. Y entonces, se grabó para Ansonia, se grabó para Verne, la primera sesión de disco que yo hice con él, en el 1955, fue para la casa Verne, donde grababa el trío San Juan, ¿te recuerdas? Entonces, luego grabó para Pancho Cristal, grabó para Montilla, grabó con una casa americana. Mira esto, ¿eh? Gracias, Fiberita. Son nuevas. Mira, 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 qué regalo de mi hermano. A ver, María. Muchacho, óyeme. Entonces, grabó para, grabamos para Rafael Oyer. Sí, Juan Gabriel Oyer. Juan Gabriel Oyer, sí, bueno. Entonces. ¿Qué te contó esas grabaciones? Entonces, se grabó para una casa americana que se llama Epic. Epic, sí. La Epic. Ahí se grabó. Y por ahí, bueno, se hicieron con diferentes casas porque él no. Tú sabes el número que a mí me gustaba que tú grabaste con esa, con don Gabriel Oyer, un número que se titula, yo tengo tres marías. Tres marías. Una me lava la ropa, otra me... Ese número sí es fantástico, de Arsenio. Ahí canta Anita Delgado y otra muchacha cubana. Y en ese disco... Me dijeron que Anita Delgado es que había muerto alcohólica, ¿es cierto? No sé, porque yo hace años que no sé de ella, la verdad que no sé... Yo sé que alguien me dijo que estaba bien alcohólica, que se había metido a tomar demasiado. Y que estaba muy enferma. Después supe que había muerto y que no, yo no sé. Pero fíjate, en ese disco, ahí toca José Mangual, el padre. Ah, el de Machito. ¿Tú sabes? Sí, José de Machito. Toca el bajo, Cachao. Wow. Cachao. Pero tú dices cuál es la grabación. En esa grabación, de Las Tres Marías. Ah, sí. Sí, ahí eso es un LP. Sí, yo lo tengo porque yo lo que tengo es el LP de pequeñito, de los primeros LP que salen. Sí, de 10 pulgadas. De 10 pulgadas. ¿Qué me ha estado ahí? Bueno, ahí estaba un músico panameño que toca Mauricio Smith. Oh, por ahí anda todavía, saxo. Sí, sí, muchachos. ¿Qué memoria tiene este? Ah, claro. Y eso hace mucho tiempo que se grabó eso. Entonces, ahí grabamos de Arsenio, la yuca de Catalina. Ah, sí, la yuca de Catalina. Y en el... ¿Quién hacía el tres? Arsenio. Ah, bueno, Arsenio. Cuando vino la parte del montuno, tú sabes, ahí hay sonando una flauta que tú oyes. Sí, pero no es una flauta. Ese fui yo inventando con una botella vacía. Ah, oye. ¿En la yuca de Catalina? Sí. En el montuno ya ese ahí. Entonces, el difunto Marcelino Guerra cantó ahí un guaguancó que se llama El elemento del bronca. Ah, sí, pero eso lo grabó el señor... Lo había grabado antes, pero esta fue una segunda versión. Entonces, había un muchacho haciendo primera voz, que se llama... Yo hace tiempo que no sé de él, se llamaba Miguel, nosotros le decíamos... Eso lo grabó Willy Capó con Arsenio, el elemento del bronca. Antes de eso, sí, cuando estaba Manolo. Sí, cuando estaba Manolo el bombero. Bueno, eso fue después. Entonces, este muchacho que le decían Miguel Motora, que era puertorriqueño, yo no sé si... ¿Tú sabes quién murió en Venezuela? Venezuela, el trompetista. El trompetista. Eso fue un golpe que le dio un carro a él en Nueva York. Sí. Así fue la cosa. Ah, ¿en Nueva York? Sí, fue en Nueva York, el año atrasado. ¿No fue en Venezuela? No, 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 chico. Ah, pues alguien me llamó y me dijo, mira, este... No, no, no. Venezuela, este, estaba de mensajero en Venezuela, en la república. Sí, no, no, no. Y murió, y yo le dije, mucho, que cosa rara. Él sucedió que... Tú sabes que Venezuela siempre andaba embalado. Sí, sí, estaba embalado. Y entonces, se metió en la calle, un carro le dio un golpe, esto fue en la república. Todo eso fenómeno. Sí, chico. Ni búscate a la ña, ni nada, siempre andaba por el camino recto. Mira, déjame decirte, déjame hacerte esta pequeña historia. Cuando yo me fui del trío de los murcianos. Sí. De máximo, que me fui para Nueva York. En el año 50. Yo fui y empecé, a la semana de yo estar allí, empecé a tocar con Toñito Ferrer. Sí, que le decían Toñito Happy Boy. Ese mismo, que tenía, el conjunto se llamaba Conjunto Puerto Rico. Puerto Rico, sí. Yo tengo unas grabaciones ahí con él. Estábamos tocando un cabaret que se llamaba Leno Rendezvous. En el show de ese cabaret. Ahí estaba Pepe Rodríguez y Archiglia. Right. Entonces en el show estaba Polito Galinde. Una americana grandísima así que era bailarina que se llamaba Wanda. Estaba Jackie Sustache. Ah, Jackie, la hermana de Rosita. La hermana de Rosita. Sí, yo fui locutor de las tres. Bueno. Nini, Jackie y Rosita, las tres. Bueno, lo que quiero decirte con esto es que en ese tiempo yo apenas tenía veinte y pico de años. Y en ese cabaret, ahí había de todo para todo. Y yo, tú sabes, yo no tenía que hacer lo que hacía aquel porque yo lo que iba allí era buscarme mi diario vivir, ¿verdad? Para yo pagar mi renta y seguir viviendo. Con eso te quiero decir que a mí nunca se me pegaron los... Sí, sí, sí. Porque aquel hiciera lo que hiciera, yo lo tenía que hacer. Sí, porque tú sabes que hay un montón de músicos famosos que se han destruido ellos mismos por esa cosa. Pero para eso yo... Hay un montón de músicos famosos, concho, que es una pena tan grande. Cuando a mí me dijeron aquel cantante cubano que se llamaba Bobby Escoto. Ah, Bobby Escoto. Cantaba bien lindo. Entonces esa gente se metieron al vicio y se han muerto casi todos por eso. Bueno, pero es que para eso Dios te puso la cabeza en el hombro. Para que tú la uses. Si no la sabes usar, pues es otra cosa. Pero fíjate, yo le doy gracias al Todopoderoso, que yo no estoy joven ya, como en aquellos tiempos. Y aún en aquellos tiempos cuando nosotros estábamos con el trío y nosotros siempre fuimos bien cuidadosos con eso. ¿Usted acuerda del Baby González? Baby González... ¿Qué le pasó al Baby? Atiende. Baby González cantó, hizo una grabación en el conjunto de Arsenio. Sí. Él fue el que grabó un disco que hicimos que se llama Primitivo. Ah, pues eso ya no lo tengo. Sí, tú lo tienes. Sí, lo tengo. Sí, Primitivo. ¿Y el Baby canta ahí? El Baby canta ahí, chico. El Baby canta ahí el guaguancó que Arsenio le hizo a Puerta de Tierra. ¿Ese es el que...? Sí, chico. A mí María, tú no me digas una cosa como esa. Toda la gente comenta de Puerto Rico y de Puerta de Tierra. Ahí canta Baby, canta Monguito, canta Cándido y canto yo. Mira, ese tremendo disco. ¿Y tú sabes quién es el autor de ese número? Una mujer que Arsenio tenía en Puerta de Tierra, que ella oía al programa. Yo la entrevisté a ella allá en WIAC, cuando yo estaba en WIAC. Y esa mujer no conocía a Arsenio. Y era la fanática más grande de Arsenio. Oye, y llegó a Cuba a conocer a Arsenio. Ella se llamaba... Emma. Emma. Trabaja en el municipio de San Juan. Exacto. Esa misma, Emma. Y esa fue la que escribió el guaguancó a Puerta de Tierra. Y entonces... O sea, le escribieron entre los dos porque ella era quien le decía Arsenio. Y Arsenio, ¿tú entiendes? Sí, ella la dictaba porque ella conocía a toda esa gente de allí. Entonces él con su... Con su... Y él habla y ella le escribió ahí todos los personajes legendarios de Puerta de Tierra. La dominación musical que él tenía, tú sabes. Él era ciego, pero tú le decías cierto y él seguida. Su imaginación te ponía ahí lo que tenía que decir. Y ahí él puso el callejón de los Méndez. Sí. El negocio de... El azopado de Japón. Pelayo. Entonces, la casa de Chencha. La casa de Chencha que estaba en Pelayo. Ahí iba yo. A Pelayo, a la casa de Chencha. Y el que era marido de Emma, que se llamaba Chiquito Santo. Sí. Y toda esa gente. Y todos esos personajes. Yo tengo una entrevista con Emma ahí. Yo la llevé a ella, seguro. Yo la llevé a ella al programa. Y entonces ella me habla de intimidades de Arsenio. De cómo ella le cocinaba, que él era comiamos. Eso que tú me dijiste, me lo dice ella en una entrevista ahí. Sí. Sí, yo la entreviste a Emma en dos ocasiones. Y tengo la entrevista por ahí guardada. Tú sabes, yo tengo mil quinientas entrevistas en archivo ahí. Oh, wow. Yo tengo un cuarto allá atrás lleno de entrevistas nada más. O gane, él lo sabe. Bueno, fíjate, simplemente Arsenio estaba tocando un baile en un lugar que había en Nueva York que se llamaba el Palm Garden. Eso estaba en la calle 52 y la octava avenida. Estaba Arsenio allí con su conjunto. Entonces, yo fui a alternar con el conjunto de Arsenio, con un grupito pequeño. Éramos como seis músicos. ¿Puertorriqueños? Puerto riqueños. ¿Te acuerdas a ella? Bueno, en el 3 estaba Juan Irene Pérez, tú sabes que... Claro, Irene, está vivo todavía. Sí, todavía. El año pasado hicimos una grabación con el grupo... ¿El son de la loma, no? Con Oriza. Ah, con Oriza. Sí. Entonces, estaba Tony Brassetti en el timbal. Estaba cantando mi amigo que ya falleció, Elio Romero. ¿Tú conociste a Elio? Oh, sí. Tú con Pacheco, ¿no? Con Pacheco, sí. Bueno, pues quiere decir que ese grupito que estábamos alternando con el grupo de Arsenio. Entonces, cuando Arsenio me oyó a mí cantar, la segunda voz, de hecho, se interesó y le dijo a su hermano, que era el que lo cargaba a él siempre, a Kiki. Mira, Kiki, mira a ver quién es el que canta el segundo ahí, tráelos para acá, para la mesa, que yo quiero hablar con él. Esto fue en el año 55. Entonces, yo terminé mi sed y fui a la mesa, lo saludé y me dice Arsenio a mí, oye, muchacho, ¿tú estarías interesado en cantar en el conjunto de Arsenio Rodríguez? Y yo le dije, bueno, fíjate cómo es la vida. Cuando nosotros estábamos con el trío de Máximo en la Huira de Cagua, oye, yo no sé, las cosas de Dios vienen así. En la discoteca de la emisora, yo me metí allí y me ponía a escuchar los discos de Arsenio. Y yo decía, tú sabes, muchachón, bueno, ya tú sabes cuándo nosotros empezamos, de qué manera yo podré llegar a ese conjunto. A ver, María, oye. Óyeme, y mira cómo vino, qué fácil llegó. Y Arsenio me dice, porque él siempre tenía problemas con Cándido. Sí. Tú sabes. Y Arsenio me dice. Cándido es loco. Sí, es loco, chico. Y Arsenio me dice. Cándido y Willy, los dos eran dos locos. Gracias, compadre. Arsenio me dice, ves el lunes a mi casa para que vocalice. Porque él ponía a uno a vocalizar, tú sabes. Y a cantar. Él con el tres, tú sabes. Y te ponía las notas y la, 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 la. Y por ahí a ver hasta dónde tú subías. El asunto fue que me dijo, no hay problema, te quieres quedar en el grupo. Y bueno, seguro que me quedó. Tú me traes un recuerdo ahora. De una vez, yo era el locutor de Claudio Ferrer en el Café Bayamón. Y entonces iba de visita allí, Willy Capó. Y un día yo le dije a Willy, bueno, Willy, cántate un numerito con Claudio. Yo nunca te he oído cantando con Claudio. Y entonces Willy escogió un número de esos que había que pitar para arriba a lo último. Y Claudio le dijo, oye, tú me ves fiel a mí, chico. Yo no puedo cantar contigo ya. Le decía a Claudio. Porque era que Willy tenía un pito del carajo. Subía así. Ese hombre subía allá arriba. Bueno, entonces fíjate, los cantantes que cantaban en el conjunto de Arsenio tenían que subir así. Porque si no, él no los ponía a cantar. Sí. Tú sabes. Willy Capó tenía un hermano que se llamaba Lito. Sí. Lito Capó. Entonces Lito Capó quería cantar en el conjunto de Arsenio. Y cantaba también. Cantaba, pero Arsenio lo citó un día a la casa. Y lo puso a cantar una canción y le dijo, sinceramente, porque Arsenio, mira, eso tenía. Que si tú no dabas el grado, pues no podía estar ahí. Dice, yo lo siento mucho, mijo, pero tú sabes, tú podrás cantar en otro grupo, pero aquí hay que... Sí, no, pues esto es un grupo profesional. Tú sabes. Entonces estuve con Arsenio desde el año 55 hasta el año 68 cuando él se fue para Los Ángeles. Porque yo no podía ir para Los Ángeles porque yo tenía mi trabajo de compromiso, tú sabes, y otra manera de vivirlo. Pero tú grabaste bastante con Arsenio. No, muchachos. Y las mejores grabaciones que yo he escuchado han sido contigo. En ese lapso de esos 13 años hicimos infinidad de grabaciones, tú sabes. Y hasta el final, casi hasta el final se estuvo grabando. Porque él grababa todos los años. Sí, muchachos. ¿A quién le hiciste segunda voz con Arsenio? ¿Perdón? ¿A quién le hiciste segunda voz? ¿A quién le hice segunda voz? Bueno, mira, ahí le hice segunda voz a Guito. Guito Coltray. ¿Cuál es el nombre de él completo? Así mismo. Guito Coltray. Coltray. Coltray, sí. Entonces le hice segunda voz a Monguito. Le hice segunda voz a Willy Capó. Le hice segunda voz a Miguel, el muchacho ese que te dije ahorita que grabó. Y a Miguelito que estaba contigo a... A Chegui. A Chegui. Chegui Rivera. Chegui Rivera. Chegui Rivera. Le hice segunda voz a Pedrito Caballero. Ah, Pedrito, sí. ¿Tú sabes? Que Pedrito grabó con Arsenio también. Adiós, yo no sabía que Pedrito había grabado con Arsenio. Cuando Arsenio vino a Puerto Rico, se llevó a Pedrito para Nueva York. Oye, eso sí es una noticia rara, ¿oíste? ¿Te das cuenta? Sí. Pedrito Caballero, el marido de la maquenca. Sí. Entonces grabamos el guaguancó de Arsenio. Las mujeres se ponen orgullosas cuando lleguen con un toque. Es bueno que tú sepas esto. Ese era el tema que usaba Arsenio en los bailes. Porque tú sabes que el tema de Arsenio en la radio era aquel número que cantaba Miguelito Valdés con la Casino de la Playa. Bruca Manigua. Bruca Manigua. Pero en los bailes, y es bueno que sepas también que ese número era el tema de Brito. ¿Cómo se llama? ¿El primero de Brito? No, de... ¿De Eduardo? No, 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 no. Que Eduardo, hombre. De este, que el segundo... Ernesto Duarte. Ah, Eduardo Duarte. De ese era el tema de la orquesta de Ernesto Duarte. Que fue el disco que me llevó el amigo que te trajo aquí. Ajá. Que por eso tuvimos una controversia. ¿Me la digas, chico? Sí, porque este trajo un amigo aquí. Yo no lo conocía. Al contrario, él me trajo a mí. Ah. Y entonces, y entonces lo que me mandó a buscar una cerveza, en lo que yo estaba echando los discos a mí en un maletín. Siempre anda con un maletín grande. Eso, ¿tú sabes? Qué fenómeno, chico. Yo, yo, yo tuve un problema con ese hombre del carajo. Yo, yo, yo... Me digas. Sí. Y entonces, pues, este... Déjame decirte. Ese, ese... Ese número. Este... Las mujeres se sienten orgullosas cuando empiece el conjunto a tocar. Ese era el tema de la orquesta de Duarte Brito, de Ernesto Duarte Brito. Sí. Y con Rafita Martínez. Y con Rafita Martínez. Sí. Que Rafita fue el que grabó a Chero Pa' un Palo. ¿También con el conjunto de Arsenio? Con el conjunto de Arsenio. Rafita. Rafita canta ahí. Ay, María, qué noticia me ha dado este hombre. Rafita Martínez era el cantante de la orquesta de Miguelito Miranda. Y me envió un saludo con un tipo ahí, que lo tengo por ahí, el tejí grabado, que tiene una joyería en Nueva York. Se dedicaba al negocio de joyería. Y pasaron muchos cantantes por ese conjunto. ¿Y Marcelino? Marcelino Guerra también estuvo ahí en los años... Cuando se hicieron los discos con Ansonia, Marcelino grabó ahí. Marcelino Guerra. Ahí hay un disco... En Nueva York. En Nueva York. Ahí hay un disco cantando Marcelino Guerra con Nando Díaz, que es de Don Felo, que se llama Cuando estoy contigo. Correctamente. Fantástico. Con el grupo de Lijas. Luis Lijas. Con el conjunto de Luis Lijas. Porque tú sabes también que estaba el conjunto del Ciego de René Martínez. René Martínez. Que tú sabes que ese era el conjunto chévere que tenía René Martínez con Nando Díaz, que es el ídolo de Manolín Collazo. Coño, Nando, chico. Tremenda voz. Tú sabes. Sí. Nando Díaz tiene tremenda voz. Sí. Yo lo admiro mucho. Bueno, fíjate, yo... De hecho, yo no conocía a Nando Díaz personalmente. Yo escuchaba el disco ese y... Y yo decía, coño... Sí, porque había otros días que grabó mucho con Juanito Sanabria y con otra orquesta, que era el sobrino de Mingol, que lo mataron en Nueva York. Sí, Robertito. Robertito Díaz. Bueno... Que estaba bonito. Sí, empezó con... Omar, Salso Vega. Sí. Entonces Marcelino Guerra, él siempre me escribía, tú sabes. Sí. Siempre estuvimos en comunicación y él me dice a mí en una carta, oye, dame noticias de Nando Díaz. Sí. Pero yo, tú sabes, yo no sabía de Nando Díaz. Entonces resulta que un día vino a mi casa Máximo Torres. Sí. Y Máximo estaba haciendo unos ensayos con Nando que iban a grabar. Y yo aproveché y le dije, oye, ¿y dónde comunícame con Nando Díaz? Entonces él me dio el número del teléfono de Nando y yo lo llamé. Y de ahí para acá, esto fue el año atrasado. Tú sabes que yo voy a Nueva York y estoy un tiempo por allá y después regreso. Entonces de esa fecha para acá, pues Nando ha hecho una amistad conmigo, tú sabes. Y de hecho él fue el que me llamó para darme la noticia esa de Marcelino. Y tengo, el viernes yo recibí un cassette que hay tres números y hay un saludo de Marcelino para Nando y para mí. ¡Ave María! Porque resulta que Marcelino quería un retrato de Luis Líja. Sí. Y él no tenía nada de Luis Líja. Entonces decidimos hacerle una copia, una fotocopia de... Tú sabes el LPS que está Luis Líja. Con el sombrero ese. Sí, caravana se llama. Caravana, bueno. Entonces hicimos una copia. ¿Ese es con Celso Vega? ¿Eh? Luis Líja y... No, 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 Luis Líja. No, 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 pero que Luis Líja y ahí cantanan dos días. Sí. Con Marcelino. Con Marcelino Guerra. Sí. Entonces le mandamos esa copia y, y en el cassette que yo recibí, eso fue el 28, que eso fue el viernes. Ahí una pequeña nota dándole las gracias, Nando y mandando un saludo y al final... ¿Y de qué murió Marcelino? Bueno chicos, de acuerdo a lo que me dijo la esposa del primo de él, que yo hablé directamente con ella desde Nueva York, él tuvo como una semana, le dieron una diarrea y entonces pues dejó de comer y me dice ella que empezó a comer cosas dulces, tú sabes, flanes y cosas... Gastroenteritis. Bueno, el problema fue que le subió la azúcar de tal manera que lo tuvieron que... Él era diabético. Sí, y lo llevaron al hospital y cuando lo examinaron descubrieron que el problema era intestinal, decidieron operarlo y ahí se quedó. Ah, pues tenía cáncer. Me imagino, posiblemente, tú sabes, porque cuando esos problemas así pues... Y si uno no va a tiempo, tú sabes. Pero él hasta el último momento se veía bien, ¿no? Se veía muy bien, si tú viste... La grabación y la voz y todo eso, muy bien. Y la voz, mira, yo que... Bueno, deja ver, yo le voy a copiar los tres números esos, se los voy a dar aquí al doctor. Para que... Para que tú escuches... Y el saludo, y el saludo. Y el saludo, y el saludo. Para que tú escuches lo que... Cómo está esa voz, chico. Sí. Y ese sobre tiene fecha de junio 17. Tú sabes. Eso fue el otro día. Así que eso fue el otro día, ese par de semanas. Oye, Aramillo, acuérdate que yo necesito toda esta información porque yo voy a llevar a este hombre al programa. Que yo no estoy grabando, pero como tú estás grabando lo podemos pasar a que hacer. Cuatro, cuatro, seguro. Pues eso fue lo que sucedió con Marcelino. Y te digo a ti que él siempre me escribía, te digo, casi semanalmente. Y nunca me dijo que tenía... Lo único que se quejaba era de que le dolía el cuello. Sí. Me decía que las cervicales. Sí. Tú sabes, lo estaban atacando mucho, pero no podía tomar mucha medicación por el problema del estómago. Claro. Pero que... Pero lo que pasa es que ya él tenía bastantes años. 82. 82 años. Que lo había cumplido en abril, ¿no? En abril. Bueno, y hablando de segunda voces, ¿qué me cuentan? ¿Qué quieres que te cuente? Bueno, las que tú has oído, los que tú consideras... Ah, los que yo considero para mi... Bueno, fíjate, uno de mis preferidos de trío era el del trío Los Panchos. Chucho Navarro. Ah, sí. Tremendo. Tú sabes. Tremendo. Y el otro, Chago Alvarado. Chago Alvarado. Siempre todo el mundo dice lo mismo. No, no, porque entonces de cuarteto, porque esos son de trío. No me dejé atrás Rafael Rodríguez. No, no, Rafael Rodríguez. No, no, Rafael Rodríguez. Rafael Rodríguez, ese era un general. Y tengo mucho afecto por Claudio. Ah, Claudio. Claudio Ferrer. Claudio, sí. Mira, todas esas segundas voces eran muy buenas, incluyendo Perín Vázquez. Sí. Tito Enrique, el mismo Chago Montes era bueno. Tremendo. Tú sabes. Y todo eso, segundas voces, bueno, yo diría que el más malo soy yo. ¿Ya te conocías a Fausto Delgado? Ah, Fausto Delgado, claro. ¿Lo llegaste a conocer? No, no lo conocí. Mira, a mí me llamó una señora de Cataño. Perdón, perdonando que tengo que decir a esto, porque es que yo no sé decir embuste, tú sabes, me gusta decir la verdad. Esa señora, esa señora me ha dado una lata a mí de una hora, yo en la cama, ¿no? Esta mañana, chico. Y me dijo que ella fue novia de Fausto Delgado. ¿Era? Sí, y me habló mucho de Fausto Delgado, y me habló de una vez que, de una guaracha que sacó la dique, que ella estaba muchachita en la playa, y un señor que se enamoró de una amiguita de ella, este, el carro se le fue al mar, y de ahí, este, sacaron una guaracha, ella me la cantó, yo sé que es bien conocida, pero no me acuerdo ahora momentáneamente de la letra, pero la sacaron en Cataño, porque todos esos músicos, toda esa bohemia antes se pasaba en Cataño, en la puntilla. Sí. Tú sabes que la dique ni una hermana en Cataño. Sí. Entonces, este, todos esos músicos se pasaban en Cataño, y ella me contó mucho, porque el domingo va para el programa, la hija de Alfredo, de Rafael Mounier, el poeta, y ella me dijo que le hiciera una copia de la entrevista que yo le hice a Mounier, y yo la hice y la tengo en el maletín, y me dijo, deja ver si yo algún día de esto puedo llegar a la emisora, porque ella fue hasta novia de Pedro Flores, esa mujer que yo te digo. Esa mujer si sabe de la farándula vieja, ella te cuenta anécdotas, porque ella vivió todo eso, vivió toda esa época, tú sabes. Pues, él me hizo una pregunta, ¿de a quién yo le había hecho segundas voces? Sí. Yo le expliqué, pero mira, aparte de eso que yo te expliqué primero, yo le he hecho segunda voz a Yayo el Indio, yo he hecho segunda voz a Miguel Quintana, a Adalberto Santiago. ¿A Adalberto lo voy a entrevistar yo? A Ángelo Bazán, un cubano que es en Nueva York. Porque si tú eres un general en Nueva York, muchacho, de ti el personal de ti hay que cogerle un programa de tres horas. Que él tiene un conjunto allá que se llama... Mira, cuando yo... Conjunto modelo. Modelo, sí. Sí, mira, cuando yo empecé a ver los discos y vi el nombre de Israel y yo dije, este será Israel, el que yo conocí de Humacao, que vino por primera vez a la estación a transmitir a Adabuena. Y entonces, hombre, ese mismo él, chacho. Y entonces de ahí empecé a buscar todos los discos donde tú cantabas. Y ese me convertí en fanático. Yo te lo decía a ti, ¿verdad? Entonces, este me dijo a mí un día, ¿tú sabes quién yo le estoy trabajando, haciendo un trabajo en la boca? A Israel... Y yo le dije, Israel Berrío. Pero, ¿cómo tú lo conociste? No, no, muchacho. Un día te lo... Sí, Fernando Díaz. Sí, Fernando fue el que me llevó a él. Y entonces me dijo, un día te lo voy a llevar al programa. Y yo, muchacho, ese es amigo mío desde que empezó. Y entonces tú no sabes lo... Porque los últimos dos discos que ya salieron con el grupo Orisa. Yo los tengo ahí. ¿Tú tienes los de Orisa? Sí. Tú sabes que yo soy íntimo amigo de Juan Irene Pérez. ¿Irene te los mandó? Irene me los mandó y me mandó todo. Me mandó hasta una película de él con el grupo Orisa. Orisa, ¿verdad? Que la que está tocando la guitarra, que yo estoy loco por entrevistarla, aunque sea por teléfono. Es este... De Trini y Márquez. De las hermanitas Márquez, que hicieron una época aquí en el año 1939. Sí. Cuando el padre era el director del grupo, que después fueron allá a Bonao, donde estaba la voz del Yuna. Y Petán se enamoró de una de ellas. Y tú sabes que eso, Trujillo y Petán, las mujeres que ellos querían, olvídate, se la... ¿Tú entiendes? Tenían que hacer lo que ellos dijeran. Ya tú sabes. Y ahí hubo un problema grande, que querían meter preso al papá de las Márquez. Y yo estoy loco por conocer a Trini y Márquez, porque cuando ellas vinieron aquí yo era un muchachito, de eso hacen años. Y todavía esa mujer está tocando guitarra con el grupo ese que... El son de la loma. Con el son de la loma. Pero ya Trini está vieja. Estoy diciendo que cuando yo era un nene, era Trini, Trini y Márquez, era la tutora, la última etapa. De Panchito. De Panchito. Sí, yo lo sé. Ella era la que... Ella era quien cuidaba a Panchito. La quien cuidaba a Panchito. Sí. Así fue la victoria. El último trabajo de Lino Frías, el piano. Ah, Lino Frías estaba ahí. No, no, pero ya Lino Frías se había muerto cuando eso. El último trabajo de Lino fue en el del son de la loma, que se llama Así Empezó la Cosa. Que yo lo tengo ahí, que yo lo tengo ahí, que el tipo usa una gorrita igual que tú. Correctamente. Mira, y así empezó la cosa. Yo tengo ese long plane. ¿Tú lo tienes? Seguro me lo mandó, Irene me manda todo lo que él hacía allá. Pero ese es el son de la loma, ese no es Oriza. Ese es el son de la loma, pero tú sabes quién toca ahí, el exo, el que estaba con el Conjunto Casino. Este... Hay un chacho que era un... ese era Cristóbal Doval. Ah, el bajo. Cristóbal Doval, que es el autor del bolero en Comprensión. Sí. Comprensión, Comprensión. Comprensión. Sí. Pues Cristóbal Doval tocaba ahí en el son de la tocaba. Ahí tocó, mira, ahí tocó. Esa fue la última grabación que hizo el difunto Lino Frías. Sí. Entonces ahí tocó Marcelino Valdés. Sí, sí, Marcelino. Juan Irene... En el 3. No, no, en ese toca Mario, Mario Hernández toca el 3 ahí. Sí. Irene tocó en el segundo LP que se llama Y Sigue la Cosa, que tú lo tienes, que ya ahí hay tres trompetas, ahí hay piano, y ya el conjunto es grande. Pero en el sexteto era una trompeta que tocó Isaito, el de Fajardo. Ah, que se murió. Exactamente. ¿Y Saito tocó hasta con el cuarteto marcano? Y tocó con Mario Hernández muchísimo tiempo y grabó. Me dijeron que murió y que en el fuego, en el terremoto del Hotel Tamanaco en Venezuela. ¿Quién? El Saito. No. ¿No? No. Y Saito murió en el Bronx. Sí. Porque ya en su última etapa, Fernandito Díaz y yo fuimos a buscarlo a él para ponerlo a grabar una grabación que íbamos a hacer con el cuarteto maya y lo íbamos a usar en la trompeta. Entonces, cuando fuimos a su casa, él estaba en la calle, en la 141 y la avenida Sanans. Allí con unos panitas y tomando vino y se le habían caído los dientes. Oye, oye, entonces, tú sabes, un trompeta sin dientes no puede tocar. Coño, pues. Eso fue lo que le pasó a Vitim Mercado, el famoso trompeta del cuarteto marcano, que le hicieron una caja de dientes mal hecha y entonces hizo el último LP con Marcano y Marcano tuvo que sacarle la trompeta y ponerle otra trompeta porque se oía fatal. Así era. Sí, cuando un trompeta depende de la dentadura, tú sabes. Pero que el caso de Isaito, tú sabes, él se dedica. Y ahí estaba loco y se quitaba la ropa y se quedaba con aquella barriga así sin... Y andaba sin camisa con un gabán. Bueno, loco. Oye, y se pasaba echando en la ballonera todo el día el disco Maldita Nave. Y yo hacía 40 años que no podía conseguir ese disco. O sea, y buscando Maldita Nave. Hasta que los otros días me prestaron un tape para que lo copiara y aparece Maldita Nave. Y otro disco de Leo Marini que yo lo estaba buscando hacian 20 años que se llama El Porteño que dice se me está poniendo cabezón. Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. Que sí, que sí, que sí. Coño, y yo buscando ese disco y este hombre lo tenía en un LP. Pirateado. Pirateado, sí. Sí, sí, porque tú pones los discos por radio y vienen gente de afuera y te los piratean. A veces, a veces tú haces una grabación y no ha salido y tú lo escuchas ya en otro lugar que te lo piratearon y lo sacaron primero que el que lo grabó. Sí, es como dice Doroteo en una entrevista que yo le hice a Doroteo Santiago. Que yo los presenté a los tres, a Davidita, a Doroteo y a Claudio. Que los invité a los tres al programa mío y están discutiendo y entonces están hablando de La Batatita. Ah, La Batatita. Y entonces Claudio, Claudio, este, este, ¿cómo se llama? Este, Doroteo le dice, y este me lo copió y me lo tiró adelante. Este, 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 Marcano, pero eso yo lo hice con Caney. Tú sabes que eso lo grabó Doroteo con el cuarteto. Pastelillero, ¿no? Ah, el pastelillero. El pastelillero. Pastelillero. Oye, y este me trajo unas cosas ahí que yo no le he dado mucha importancia porque a mí me gustan las entrevistas como son las entrevistas. Donde tú te puedes enterar de la vida de un artista, él contando su vida, ¿te entiendes? Claro. Pero, este, Cristóbal Díaz allá le entrevistó a Fernando Storch, el del cuarteto Caney. Sí. Y lo que hablan son de, déjame ver esta fotografía, entonces ese hombre está ya ceniz, ya no se acuerda de los nombres. Oye, no menciona ni a Doroteo, ni menciona, este, a todos los cantantes puertorricanos, a Johnny López, a Payo Flores. A Payo Flores. Ninguno de esos cantantes que hicieron época con el cuarteto Caney no los menciona. Déjame decirle a Jaramillo, que yo hice dos LP con Payo Flores. ¿Ah, sí? Con el, con el, con el, con el, con el seteto moderno. Moderno, moderno. Los tengo, y hay uno que, 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 el que toca el tres, este, mi amigo. Y Irene. Y Irene, Juan Irene Pérez. Gracias. Y en el otro toca Mario. Mario, sí. Yo los tengo los dos ahí. Esos discos quedaron buenos, chicos. Bueno, y, bueno. ¿Puedo hacer la segunda voz ahí también? Ahí yo hago la guitarra. Y la guitarra, sí. Mira, el, el disco que más me gusta es, que canta Payo Flores. Si esta noche se casa la novia que era mía, al ver aquel número lindo. ¿Tú has oído ahí el, 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 la guitarra, el bajeo de la guitarra ahí? Sí, seguro, seguro. Muchachos, ese número tremendo, ¿eh? Desde luego que tú sabes, eh, la música de, de seteto. Este, muchas, muchos, muchos músicos no, no conocen. Porque fíjate, el trío es diferente. Cuarteto es diferente. Y el seteto es diferente. Diferente acompañamiento, tú sabes. Y entonces, conjunto ya también es otra cosa diferente. Pero el seteto tiene su, su formalidad. Tú sabes, para eso hay que conocer. Y eso fue lo que le gustó a Arsenio. Porque cuando yo fui para allá con la guitarra, y él puso a tocar su montuno, y yo me la fui arriba ahí. Y era, este es el hombre. Ah, el acoplamiento enseguida. Tú sabes. Bueno, si todo el mundo cree allá en Nueva York, hija, él es cubano. Ah, no, sí, muchachos. Yo el mundo cree que es cubano. Sí, sí. Porque este domina la música del conjunto de Arsenio, igual que si. No, claro. Y bueno, como, como, parece que hacía años que, 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 que había estado con Arsenio. ¿Quién era la guitarra de Arsenio antes de en Cuba? Ah, claro. Eh, 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 tú dijiste, tú dijiste el nombre del segundo. había un Ramirez y un Cepero. Había uno que se llamaba Carlos Ramirez, pero el mejor segunda voz que tuvo Arsenio y que fue cuando él estaba en Cuba, se llamaba Bienvenido León. Bienvenido León, ese era. Ah, el que era el sexteto nacional. No, no, no. Bienvenido León era, este, estuvo cuando estaba Lázaro Prieto. Tú sabes que, que yo voy a entrevistar ahora. O sea, yo lo he entrevistado ya tres veces, pero que ahora enfermo, quiero ir allá al lecho de enfermo, porque está muy enfermo. ¿A la casa? Sí, me dijo la esposa que se desnudó y se tiraba el nudo para acá. No me digas. El domingo pasado estaba muy sentimental, te acuerdas. Y el domingo pasado se puso a llorar por lo de Radio, por lo de Willy. Imagínate. Y me dijo, bendito Riverita, ven a verme, que sí, qué sé yo qué. Y yo estoy loco por ir allá, porque esos son mis amigos de muchos años. Sí, chingada. Y Lázaro Prieto, pues tú sabes que cuando Lázaro Prieto, este, Arsenio se fue y abandonó los músicos allá en Cuba, pues entonces Bienvenido León y uno que le dicen, este, no puedo acordarme el nombre ahora, pero todos esos, todos esos músicos que eran de Arsenio se fueron con Lázaro y formaron el conjunto modelo. Sí, correcto. ¿Entiendes? De hecho grabaron ellos. Grabaron, sí, hicieron un LP. Sí, sí. Este, y entonces ese conjunto se oye igualito que el de Arsenio. Claro, porque tenían el mismo patrón. Sí, sí, el mismo patrón, sí. Creo que el chocolate toca ahí. Sí, ahí toca muchachos, los generales tocan ahí con ese, con el conjunto modelo ese. Pero fíjate, en el conjunto de Arsenio la guitarra no, no sobresalía, no podía destacarse, tú sabes, porque él ponía su tres de tal manera que no... No le daba chance a la guitarra. No le daba chance. Sí, lo único que sobresalía era él. Lo único que sobresalía era él. Y el pianista, cuando él hizo aquellos discos con piano y tres, entonces le daba briga al pianista. Exacto, al piano. Sí, tú tenías que seguir ahí el guajeíto, pero que no sobresalía, ¿sabes? Ahora, yo no he oído en mi vida un ritmo más sabroso, no importa cuál fuera la pieza que el conjunto de Arsenio. Ni lo vas a escuchar. Sí. Porque recuérdate que él era el que llevaba la voz cantante. Sí. Tú sabes, cuando él cogía sus tres y él te ponía un montuno, haces esto, tum, 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 ya tú tenías que seguir ahí hasta que él te avisara. Te daba la pauta. Tú sabes, y entonces sobre de eso pues venía después el ritmo y ya tú sabes. Yo tengo ahí un LP de Arsenio Rodríguez tocando tambora, porque él dominaba muy bien los ritmos afro. ¿Ese fue el que se hizo con Oyer? Sí. No, no, no. Ese... No, se llama Combachando con Arsenio. Claro, ese... Combachando con Arsenio. Sí, ese es en Nueva York con Oyer. Mira, ahí toca Arsenio, toca Sabú. Ah, Sabú. Toca Kiki. Y toca Sara. Y toca... Espérate, 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 espérate. Toca José Valiente. Sí. Un cubano que era el timbalero del conjunto de Arsenio, pero que en ese disco era, tú sabes, música afrocubana y de tambores. Sí, sí. Y habían cinco tumbadoras ahí. Sí. Incluyendo Arsenio. Arsenio, sí. Ese disco yo lo tengo que me lo regaló Willy Capón. Está Willy Capón en la portada. Y entonces hay una que se llama Sara Baró. Sara era... La esposa de Baró. La esposa de Baró. La esposa de Barreto, el que tocaba abajo. Sí, pero le decían Baró. Baró, sí, Baró. Es el apellido de él. Sí, sí. Muchachos, eso es una... Eso es una reliquia ese disco. Eso no lo tiene nadie. Eso no lo tiene nadie. Eso me lo dio Willy y me regañó a mí y me dijo... Yo voy a ver que tú vas a echar con el chelito. Y yo le digo... Bueno, y tú me lo estás regalando, lo voy a poner. Y entonces puse el cumbanchero, que ahí se luce Arsenio, cantando Willy Capón. Cumbá, 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 cumbá. Sí, sí, sí. Grita muchísimo ahí. Es un clásico ese... No, no, muchachos. Y hay dos números que canta una muchacha que se llama... Rosalía Montalvo. Ah, sí, sí, Rosalía. Yo tengo disco 78 de ella ahí. Sí, yo tengo disco de Rosalía ahí. Perdón, la hermana de Arsenio. La hermana... Estela. Sí, de Cuba. Estela sí grabó. Yo tengo disco de ella que era en Cuba, de Arsenio. En Cuba, sí. Ella nunca salió de Cuba. Lo que ella hizo allá, que fue un par de números que hizo con Arsenio. Entre ellos había un número que se llama... Ayacas de maíz. Sí, también lo tengo ahí. Ayacas de maíz tierno llevo... Pues este la canta ahí. Este hombre es un chico de pedia, que caso es mi vida, que memoria tiene. Oye, este se sabe todo y Arsenio de arriba abajo, fíjate. Claro, chico. Y yo tengo ayacas de maíz en un disquito 45. Pero estoy seguro que tú no tienes la primera sesión de disco que yo grabé con Arsenio. Dime, dime. Fue para la casa Verne. Acuérdate que yo trabajé con la casa Verne, con Orlando Gélez. Verne, Verne. Verne de Luis Cuello. Sí, Luis Cuello, right. Yo trabajé con ellos. Entonces, en esos cuatro números, Sara, esa muchacha que tú dices, que era esposa de de barista, el barista. Sí, de baró, baró. Arsenio hizo un número que se llama, se llamaba Vecina, préstame el cubo. Seguro que lo tengo ahí. Pues ahí canta Sara. Sí. Y canta Guito. Vecina, préstame el cubo. Y entonces es un disco de doble sentido y parece que dice Vecina, préstame el cubo. Sí, 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 sí. ¿Entiendes? Por eso es que yo casi no lo pongo por radio, yo lo tengo ahí. Pero los otros tres números son buenos porque son... Hay un bolero muy bonito. Parece que... Yo lo tengo también. Y hay otro número que Venezuela sale en la trompeta haciendo la introducción. Pero en un tono que Arsenio le puso. Por eso se oye, mira. Una pena que esos números no hubiesen salido en un CD. Mire, yo tengo todos esos números ahí. Porque esos eran discos 78. Sí, yo los tengo ahí todos. Yo tengo todos los de Arsenio. Yo soy fanático de Arsenio. Pues entonces ponte esos números. Vecina, préstame el cubo. Bueno, oye, esto que te voy a decir. Yo he tenido todo eso en agenda esperando por ti. Pregúntale a este esperando por ti. Pues avísame cuándo lo va a hacer. Entiendes. Porque tú sabes, el problema es que, mira, en primer lugar, yo no tengo transportación, tú sabes. Igual que yo ahora. Y la otra cosa, que esta emisora para llegar ahí, si yo no vengo con alguien me pierdo. Oye, ¿verdad? Sí, tú sabes. Pero si él... Porque tú no me oyes los domingos relajando con el público y digo, Radio Luz en la calle HD número 8 en la novena sección. Facilito para llegar. Pero tú crees que él viene, se pierde. Sí, sí. Eso es así. Hoy, por ejemplo, ustedes solos no hubieran llegado. No, no, ya se hemos llegado, olvídate. Yo que me pierdo en la casa. Y mira que él me ha invitado un montón de veces, pero por esas circunstancias, imagínate. Bueno, mira, perdón. Pero tú fuiste allí, tú has ido muchas veces allí con Peñín Pérez Barbosa. Pero me llevaba al CIDE. Sí. Al CIDE era el que me llevaba. ¿Qué es la pregunta acá? No, a Riverita, que nos habla de él ahora, que no... Ah. ¿Cómo que yo te hablo? Que te hablo de mí, de mis personas. Bueno, sí, pues. ¿Dónde naciste en primer lugar? Cacho, mira, yo nací en Arecibo. Mi papá fue un tremendo barbero en Arecibo. Y fue un señor acaudadado de Bayamón que vendía sorpros de guerra. Cuando la Primera Guerra Mundial, él se dedicaba a vender este... Todo eso a material que... Los sorpros eso de... De lo que sobraba. Sí, de lo que sobraba de eso. Hasta camiones con juelas macizas, que ya que eso tú no lo has visto, no lo vas a ver en Puerto Rico ya. Eso lo vendía ese señor. Y entonces un día, el señor tenía el pelo medio encrespado. Y se daban unos recortes que le decían... Tenían un nombre bien famoso. A los que tienen el pelo medio maluco. Sí, sí. Le daban un recorte así, este... Medio banda blanca. Sí, medio banda blanca. Pero eso tiene un nombre, es que no me acuerdo ahora. Y entonces, mi papá le dio ese recorte a ese hombre. Y ese hombre quedó encantado. Ni nadie me había recortado así como usted me ha recortado. ¿Y qué usted hace aquí en adhesivo? Y yo, bueno, yo tengo mi salón barbería aquí. Y yo vivo de estos. Y tengo mis hijos. Y me dijo, vámonos para Bayamón, que yo te doy un local y te doy casa y te doy todo el mundo. Eso fue en el 1923. Yo no había nacido. Y entonces papá vino. Y se trajo los hermanos míos mayores y se vino a vivir a Bayamón en el 23. Y yo nací en el 25. O sea, eso fue dos años antes de yo nacer. Sí. Y entonces, este, papá, pues le gustó tanto y tanto. Porque al lado de donde ese señor tenía la, la, la... El negocio, ese señor tenía un negocio en aquella época bien grande. Era como un supermercado. Y entonces, este, le dejó una esquina, papá. Y al frente estaba la fábrica de enlatados más grande que había en Puerto Rico. Se llamaba la Consolidate Fruit Company. Donde se producían de... Y se embarcaban para California las mejores piñas y las mejores frutas de Puerto Rico. Y entonces, pues toda esa clientela de esa fábrica de enlatados se recortaba con mi papá. Y ahí papá hizo unos chavos y compró como cuatro o cinco casas en la misma calle. Y entonces vino el huracán de San Felipe y se la llevó. Y después la reconstruyó y vino el huracán de San Ciprián y también se la llevó. Y entonces, por eso es que yo nunca he podido ser republicano. Ni simpatizo con el partido republicano. Porque en aquella época los que gobernaban aquí eran los republicanos. Y si tú eras republicano te daban madera y zinc para que hiciera una casa. Si tú no eras... Papá era liberal de esos fanáticos. Sí. Y entonces a papá le dieron una casa de campaña para que metiera a los muchachitos. Nosotros que estábamos chiquitos. Imagínate. Y a todo el mundo le dieron madera y zinc. Y yo cada vez que me acuerdo de eso no puedo ser nunca pene pene ni republicano. ¿Cómo era que esa gente trataban a la gente aquí? Por 7 pesos te quitaban la casa. Por 7 pesos de contribuciones. Ese García Méndez. Esa calle Cortijo. Que era de los cortijos. Es bueno que tú sepas que esa calle completa era hasta allá abajo. Era de los cortijos. Y quien le embargó todo eso y le llevó todo eso y está cobrando los horarios. Está vivo todavía. Miguel Ángel García Méndez. Que era el colmillu más grande que ha tenido Puerto Rico. Y ese Luis Ferré. Otro colmillu tampoco que ha vivido de lo ignorante. Ese hombre cuando fue gobernador adquirió 45 corporaciones. Y todo el cemento que hay en Puerto Rico. ¿A quién se lo compran? Luis Ferré. ¿Usted entiende? Luis Ferré ese no es ningún angelito y la gente lo tiene como... Porque una vez cuando la fábrica de botella que se la vendió al gobierno les repartió unos chavitos a los empleados. Y desde esa época aparece como que es un... ¿Cómo se llama? Un... Un benefactor. Sí. No. Eso se... Filántropo. Una cosa así. Ah. Un filántropo. Ven acá. Yo te conocí a ti en el año 48. Sí. Cuando yo estaba con el trío de Máximo. Seguro. Y... ¿Cuándo fue que tú empezaste en el... en el radio de Locutor? Cacho, yo empecé en el radio. Yo era un nene. Sí. Yo tenía 16 años. Oye esto. Yo tenía 16 años. Y yo estaba estudiando en la Jai de Bayamón. y me tenía que graduar en el 1943. Uh... Y me vine a graduar en el 45 porque me pasaba metido en la WKQ y en la WNL detrás de los conjuntos y de las orquetas. Porque me gustó eso desde niño. Sí. Desde niño porque mi papá tocaba guitarra y mi abuelo tocaba guitarra. ¿Lo entiendes? Y entonces este... Eso viene ya de... de familia. De familia. Y yo tenía un hermano que cantaba igual que Panchito. Y tengo otro que... que... que toca este... percusión, Gilberto. Y nosotros cuando muchachos pues teníamos un conjuntito en casa. Y entonces... A mí me dio con... con ir a cantar a la radio. Es bueno que tú grabes esto porque esto yo no se lo he dicho a nadie. A mí me dio con ir a cantar a la radio con Juan... Juan... Rodríguez. Uno que se crió conmigo que vivía al lado de casa. Y entonces como Pepito Sevilla... Pepito Sevilla... es sobrino... o era sobrino... de mi cuñado... de... José Cruz Valga. Y entonces... el que crió a Pepito fue mi cuñado. A ver. Y entonces mi... mi... como Pepito se pasaba en casa todo el día cantando y eso... pues a mí me... me dio con cantar. Y fui a cantar la danza violeta que la grabó Pepito que es el tema de mi programa. Y la gente no sabe por qué es que yo tengo ese tema. Fíjate. ¿Entiendes? Y fui... y fui a cantar al programa de Quiñones y a la danza violeta. Y el viejo Quiñones Vidal nos dejó que empezáramos la danza. y cuando la terminamos... hicimos la vocal bien larga porque tú sabes que la danza termina... ta-ra-tan-tan... ta-ra-tan-tan... eh... Nosotros no teníamos quien nos corrigiera. Lo habíamos ensayado allá en la casa. ta-ra-tan-tan-tan... y el viejo cuando terminamos dijo... ustedes son unos asesinos de la danza puertorriqueña. Y entonces... pues... cuando eso yo estaba hecho un nene. Yo tenía como... dieciséis ya ya, pa' diecisiete años. Pero tú siempre estuviste en la emisora de Bayamón, ¿no? No, no, no. Déjame que llegara ahí, déjame llegar ahí. Entonces... pues me metí al programa de Quiñones Vidal y fracasé como cantante. Y entonces... es porque nos dieron campana. ¿Mataste la danza? Maté la danza según Quiñones Vidal. Y entonces... pero es que yo lo que hacía era segunda voz como tú. Ah, bueno. El que hacía primera voz era Juan. ¿Entiendes? Y Juan estudiaba con Rubiano y no quiso que nadie lo acompañara de los guitarristas de Quiñones Vidal. El mismo se acompañaba. Porque nosotros... nosotros cuando muchachos cogimos un palo de escoba y yo le hice como 20 rotos con un clavo bien grande a una lata de salsa de tomatejón y la encrustamos en el palo y ahí ensayamos todas las noches como si fuera un micrófono. Son cosas muy callos, tú sabes. Y ensayando todas las noches ahí, ahí, ahí. Pero que no teníamos una persona que nos dijera mira esa parte no va así. Sí, no va así. ¿Entiendes? Y así nos fuimos para Quiñones Vidal. Y entonces cuando llegamos a Quiñones Vidal pues Juan dijo Viriquín y un montón de guitarristas que estaban en esa época ¿Ustedes quieren acompañarme? Y Juan dijo, no, 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 yo tengo mi guitarra yo me voy a acompañar con él. ¿Entiendes? Yo hacía la segunda voz. A mí siempre me gustó hacer segunda voz porque como ya Pepito, que era familia mía, cantaba con la orquesta de Carmelodía. Sí. Pues entonces yo fui a hacer segunda voz hasta que nos dieron campana. Y entonces yo, Juan empezó a llorar. Juan era un muchachito que lo habían criado bien mi mamá en la casa. Y entonces yo dije, pues yo no voy a llorar nada yo voy a seguir en la radio. Y entonces yo vine y a mí siempre me gustaron los poemas. Y entonces dejé de cantar y empecé a practicar poemas. Todas las noches compré un libro de poemas y todas las noches me aprendí un poema distinto. Y entonces fui a recitar un poema que se titula La Imposible Me Quiere. Y me aplaudieron que se iba a caer aquello allí. Entonces ya, pues no estoy fracasado. Voy pa'lante. Te das cuenta. Y entonces como para recitar esto, tú tienes que tener voz de locutor. Oh, sí. Porque si tú no tienes voz de locutor, estás mal. Sí. Y entonces cuando fui a recitar, entonces que ya yo me consideré que podía seguir en la radio. Entonces un día vino Juan Cotto. ¿Tú te acuerdas de Juan Cotto? Juan Cotto, claro. Pues Juan Cotto tenía un programa que se llamaba Radio Borinquen. Y Juan Cotto ni le pagaba a Don Felo, que Don Felo era el guitarrista, ni le pagaba a nadie. Era un tramposo. Sí, imagínate. Y entonces, pues este, el locutor de Radio Borinquen era Vivi Marrero, ese que estaba, usted se lo puede preguntar a él, que está en las carreras de caballo, Vivi Marrero. Sí. Y entonces, pues Vivi vino y me dijo a mí, mira, como tú estás empezando y tienes fiebre de locutor, toma, anúnciate este programa, que ese hombre no le paga a nadie. Y ahí yo empecé a anunciar ese programa, y de ahí me empezaron a llover los programas a tres pesos, locutor comercial a tres pesos, que por cada programa. Fíjate. Y ahí me fui haciendo, hasta que fundé un programa, este, con el nombre de la obra Bayamonesa. Ah, sí, yo me recuerdo. Sí, entonces, y ahí me llamaba mucha gente de Fajardo. Y entonces ahí empecé con la obra Bayamonesa, y entonces me metí con el conjunto de Ernesto Vigoró, el Santurce Sereneider, me metí con Pordín, me metí con el conjunto de Alfarona X y de Luis Cruz, que transmitíamos directamente de la cafetera. Entonces, transmitía directamente del Guayquiquí Bar de Carlos Soto con Tony Pizarro y el trío Yagüe, y por ahí Rafael Monge y el trío Uterpe. Y por ahí empecé con los tríos, olvídate. Hasta que llegué a cuando iban a inaugurar La Buena en 1948, La Buena, sí. La Buena, sí. Entonces fue que ahí yo te conocí. Sí, sí, correcto. Porque yo vine de San Juan, del locutor de San Juan, a Bayamón, a La Buena. Y de ahí he recogido todas las emisoras de Puerto Rico. Yo trabajé en La Guira, yo trabajé en BJP, yo trabajé en WCMN de Arecibo, yo trabajé en las 4W, yo trabajé en La Agüita, yo trabajé en WIAC, yo transmitía Los Juegos por Guapa, con Terry García, yo transmití El Baloncesto, por Guapa también, con Jamón Luis Acevedo. Bueno, Huita, Radio El Imparcial, las 4W de Paco Gandía. Chacho, yo no he dejado una emisora que yo no he trabajado, así que olvídate, gracias a Dios, tengo 72 años y todavía estoy en la radio. Para bien sea, ¿verdad? Gracias a Dios. Y tengo uno de los programas de mayor audiencia en Puerto Rico, y tengo esta discoteca, que no tengo que envidiarle nada a nadie, lo que tú quieras aquí tú lo consigues, los padres tienen que venir con calma, y tratarme los discos 78, ¿entiendes? Porque esa es mi reliquia. ¿Y eso que está ahí, es un tocadiscos? Esa es una vitrola del 1904, te toca bien. Esa es una vitrola, de maniguetas, de maniguetas, juro. Hay gente que ha entrevistado, músicos. Ah, muchachos, mira, yo entrevisté, una entrevista histórica, la de Tito Guizar, yo entrevisté a Antonio Machín, directamente de España, por teléfono, porque nunca lo llegué a conocer. Yo entrevisté a Graciela, directamente por la cantante de Machito, a Marco Antonio Muñiz, a Camilón, que tú pusiste un disco. Camilo Rodríguez. Camilo Rodríguez, de la orquesta Mercerón. Yo entrevisté a Oscar Dulanto, del Perú, presidente de la Federación de Músicos. Yo entrevisté a Don Pedro Vargas. A Don Pedro Vargas. A Don Pedro Vargas. Bueno, yo tengo luminarias ahí, que he entrevistado. Si te voy a decir, olvídate que no va a amanecer. ¿Entiendes? Y todas esas entrevistas, gracias a Dios, las tengo grabaditas. Y la que mencionaba está interesante, la de Doroteo con Claudio. Ah, no. De esas tengo yo como cuatro o cinco. Piquito Marcano. Piquito Marcano, que fue socio mío. Manuel Jiménez La Pulguita, que también fue socio mío. Que yo voy hablando ahí de un disco. Si hay... El Mayarí se... El Mayarí, quien se llamaba Los Ruiseñores Criollo, antes de llamarse Mayarín. Y entonces, este, el que lo fundó, fue Manuel Jiménez, con Corozo, Félix Rodríguez, y Fico, el hijo de Doña Goya, que es el papá de Jiquijey, ese que es famoso. Ah, bueno. Fico, Fico fue el que fundó el Mayarí con eso. Sí, sí. Yo oigo hablando disparates a veces en todo esos pramas, y digo, bendito, que esa gente no sabe ni lo que tal. Era Fico, ¿no? Fico, el papá de Jiquijey, fue el primero que fundó el Mayarí con una de esas. Entonces, Plácido, yo me acuerdo, que tocaba en el circo Hermanos Marcos, y entonces, este, ellos estaban buscando, porque no tenían trompeta, estaban buscando una trompeta, y después se reunieron ahí, en, en la avenida Fernández Junco, en un negocio que está allí por la calle Hipódromo, y vino Plácido de noche de tocar y se metió allí. Entonces Manuel Jiménez le dijo, Plácido, ¿qué tú haces? Y dijo, no, yo estoy ahí con el circo Hermanos Marcos, que había una bailarina que se llamaba La Rinqueñita. Yo me acuerdo de eso. Y entonces, cogieron a Plácido, y Plácido dijo, yo me hago director, si ustedes me dejan cambiarle, el nombre, el nombre a, de los cuiseñores criollos. Yo le voy a poner Mayarí. Y por Plácido le pusieron Mayarí. ¿Y Plácido había venido de Cuba? Claro. Sí. Había venido de, que estuvo con Antonio Machín en Inglaterra, Plácido. Sí. Y entonces, después, pues, Plácido fue a Cuba, y entonces, pues, le gustó mucho Cuba, y le puso Mayarí. Pero, este, realmente, eh, eh, el que fundó el cuarteto Mayarí fue Manuel Jiménez. Ah, Confico, el hijo de Doña Goya, el papá de Ricky Ray. Y después, por ahí, hay historias de Mayarí en cantidad, porque por ahí han pasado, Muchachos. los mejores segundas voces. Jesús, tiene una cosa, ese número Anamú, a la vuelta estaba Flamboyán? No, a la, a la vuelta está, este, Borinquen, Tierra de Flores. Ah. Sí. Yo los tengo ahí, esos discos, porque tú sabes que yo era, yo era el alcahuete de Plácido, yo era el que le buscaba los bailes a Plácido. Y Tito Rodríguez, cuando empezó ahí con... Ah, no, eso es una cosa ahí, que, Sí. Que yo me da coraje cada vez que oigo eso. Que la, los ignorantes, los coleccionistas ignorantes, dicen que el primer cantante del Cuarteto Mayarí, que fue Tito Rodríguez. Mire, lo que pasa era que Pepito y Corozo, cantaban con la orquesta de Carmelo Díaz. Eso es verdad. Y entonces un día, pues, Plácido le dijo a Corozo, o te quedas con la orquesta, o te quedas con el Mayarí. Y como, la orquesta vestían con smock, y fueron a Venezuela, y eran, tú sabes, de ser el músico de la orquesta de Carmelo Díaz, tocaban en la casa de España y eso, pues Corozo dio, no, yo, yo, si tú quieres consiguete otro cantante, y tuvieron a Tito Rodríguez por Corozo unos días, nada más con el Mayarí. La gente alega que el primer cantante del Mayarí que fue Ike Corozo, digo, Tito Rodríguez, mire, el primer cantante y organizador del Cuarteto Mayarí en Bayamón, con Manuel Jiménez, que trabajaba en una, de mensajero en una bicicleta, de la farmacia de Roberto Cruz, Manuel Jiménez, porque Manuel Jiménez es el, se llama igual que Canario, y es del mismo pueblo de Canario, de Orocovi, y entonces Manuel Jiménez Canario, el de las plenas, este, era medio pariente de Manuel Jiménez La Pulguita. Fíjate eso. Sí, fíjate, hay muchos detalles íntimos, que yo los conozco porque yo andaba con Jiménez. Y los has entrevistado además. No, no, el que caminaba con ellos, y Jiménez venía aquí, cuando tenía la, cuando Jiménez tenía la granja, donde estaba la granja de Don Cholito, eso era de Jiménez, y él tenía, Jiménez compró una finca por ahí, por el barrio Pajaros Americanos, y tenía, una, una granja de, de producir huevos, gallinas ponedoras. Y entonces eso, este, lo llevaba allá, y lo vendía en la granja. Y él venía cada rato aquí, a traerme, este, un, un, un cuartón, de huevos, de la granja. Toma, Riberita. Que si este, y cómo está la familia, y qué sé yo. Y la vez que yo perdí 16 mil pesos, en la lucha libre. Ah, porque tú no sabes eso de mi vida tampoco. El que empezó la lucha libre en televisión, con José Antonio Jengel, fui yo. Ajá. Yo tuve cuatro años en el Canal 11. Canal 11, Mister Pérez. ¿Entiendes? De Pérez Pérez. Sí, y entonces tuve un programa con Manu y Jiménez, que se llamaba La Revista Informal. Y entonces tuve la, 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 la lucha libre en televisión. Yo fui quien metía en la televisión a Jibera Monge, el de los caballos, los metía a anunciar lucha libre. Y la gente se moría de la risa con ese hombre, porque ese hombre era un cómico del canal. Y háblame un poco de Charly Figueroa. Charly Figueroa, fíjate, yo conozco, los conocí a los dos, pero no tuve mucha, mucha familiaridad con él. Eh, ni con él, ni, ni porque la hermanita era media, tú sabes, ella todavía me aprecia mucho y me llama cada rato. pero Charly era, Charly era de, de la época de, de, del conjunto de industrias nativas. Exacto. Sí, pero yo no, yo no, no tuve mucha familiaridad con él. ¿Y Don Felo? Ah, Don Felo sí, Don Felo, Don Felo era, con Don Felo yo, yo tenía un amigo mío, que fue un cantante famoso, que se llamaba Ernestico Mantilla. Ah, que era el grupo de industrias nativas. y entonces Ernestico, pues, este, Don Felo tenía una mujer, oye esto, que era costurera, trabajaba en San Juan, en un sitio que le decían la hormiguita, que hacían trajes a la medida y eso, en el viejo de San Juan. Y Ernestico le levantaba esa mujer a Don Felo, este hijo, coño. Qué bochinche. Sí, por eso te digo, pero que lo conocí bien. Y Don Felo, pues, Ernestico le sacó a Don Felo, como Don Felo tenía los dedos así, Ernestico le puso cachimbo, ese Ernestico era el mismo. Entonces Ernestico me decía, mira, mira dónde viene el cachimbo, como Don Felo caminaba así, con esa, tú sabes, medio doblado. Yo decía, coño, le está levantando a la mujer, y ahora te pone a chotear los tapillos, hacia abajo, el Ernestico, porque ese Ernestico era el antiguo amigo del vecino tuyo. De... ¿Yayito? No, hombre, ¿no? De... ¿Manolín? ¿De quién? Del que es coleccionista que anda con... con... con Rey. Que... que tú me dijiste que vive que más por arriba de tu casa. Con Rey. De hecho, es que estábamos hablando antes de noche, por teléfono, el tipo ese que tiene... que tiene del paisa, tiene una colección tremenda. Sammy... Sammy Cordero. Cordero. Sí. Ese Cordero. Pues ese, siempre andaba con Ernestico de Aurelio y con Papo Fernández de Radio Oro. Porque una vez teníamos un club de coleccionistas, y ellos se fueron al club y se... y se unieron ellos tres. Papo Fernández, Cordero y... y Ernestico. Y Ernestico, pues estaba enfermo de las piernas. Tiene lo mismo que tengo yo ahora, la mala circulación. Y andaba por San Juan jastrando los pies así. Y yo que lajando, como yo que lajaba tanto con ellos, decía... Coño, cuando el negro empieza a... a jastrar los pies que le poca... le... le quedan pocos días de las... Sí señor. Y... 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 y a los pocos días se murió. Ah, sí. Iba en una guagua, y le dieron una noticia de que ese muchacho que es hijo de él, este... Piro Mantilla, que tenía una orquesta de salsa. Sí. Le dieron una noticia de que Piro estaba metido en droga y ese. Ah. Como Ernestico había sido igual y era tan irresponsable. Ah. Cuando iba en la guagua, le dio un paro cardíaco. Así agarrado era eso. Cuando llegó el eso estaba muerto. Sí. Néstico... Si él no salía de aquí todos los días, Néstico venía todos los días aquí. Y cuando... yo estaba contento con la mujer mía, que la... yo vivía aquí, y la mujer mía era quien recibía todas las visitas aquí. La mujer mía le hacía un asopado. Vea. Sí. Lo trataba... Bueno, la hacía mía, lo trataban como si fuera de la familia. Porque yo tenía un carrito de onda nuevo, y yo lo iba a buscar a la calle Ledru, en Country Club. y lo traía aquí, por la mañana, y a las 10 de la noche, tenía yo que llevarlo a la casa. Sí. Después que grabábamos, y todas las cosas, yo siempre tenía tremenda discoteca. Sí. Y cuando murió, no sé qué se ha hecho eso. Creo que lo botaron, o lo regalaron. Por lo que te rego, esas cosas. Sí, así es. Pero no sabes, ¿no? Dónde vas a parar el día. Pues, sin embargo, yo tengo reliquias ahí, pero... Mira, todos aquellos álbumes que tuve ahí, son álbumes de retratos antiguos. De todos los conjuntos habidos y por haber. Imagínate. El conjunto Tabonés, Pordín, el conjunto Barrio Obrero. Todos esos conjuntos, yo tengo todas esas fotografías ahí. Mira, porque nos lo muestran poquito, para retratarlo con la cámara. Ah. Si se puede. ¿El qué? Alguna de esas fotos. Chacho. Esa difícil. Yo empiezo a sacar eso ahí, tenía que estar hasta las 10 de la noche aquí. Esos son... Eso todo día, otro día tú vienes. Ok. Y entonces, yo te le doy para que saques todas esas besos. Chacho, y después tengo que explicarte quién es la gente. Es más, porque Oigan está loco, por venir un día, para ponerle los nombres. Para ponerle los nombres. Los nombres por detrás. Sí. Claro. ¿Cómo vamos a hacer eso? Sí. Porque esos los nombres bien importantes. Mira esa foto que está allá. Esa orquesta que está allá, al fondo, allá en la pared. Bueno. Esa, mira. Esa no es una orquesta, hombre. Sí. A mí me pareció. Esa es la abolición de la esclavitud. No. No.